Música Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Oye linda maruca, yo me divierto como tú quieras Pero si soy azúcar, ¿por qué te cortas de esa manera? Si yo soy azúcar, niña más, ni cadera ¿Por qué tú te metes conmigo en la ruidera? Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Si bailo el sol montuno, ¿por qué me forma tanta querella? Cree que no puede uno ni saborearlo mucho con ella Bailo el sol montuno porque soy estrella Estrella, déjame que goce bailando yo con ella Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Ella que me conoce, sabe que bailo bien el tornillo Deja negra que goce como si fuera ya el manzanillo Ella me conoce porque soy un pillo Déjame que goce lo mismo que manzanillo Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Si yo soy azúcar, niña majadera, ¿por qué tú te metes en la ruñidera? Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Ella que me conoce, sabe que soy un pillo Porque yo lo gozo, hay el manzanillo Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Música Música ¡Gracias! 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 Cimarron que se va, cimarron que se va, pa'l monte Oye déjame gozar como el cimarron del monte Cimarron que se va, pa'l monte Ay mira cosas buenas como vacilan, cimarron Cimarron que se va, pa'l monte Cimarron Cimarron